Hola, ¿cómo están? Seguimos con nuestra clase de línea, gracias al Centro Cultural y a la Municipalidad de Hualpén. Quedamos en la afinación de la tercera cuerda, ya está lista, la que nos variaba un poco. Hoy día vamos a afinar la cuarta cuerda, que también está diseñada, está baja. Entonces para afinar nuestra cuarta cuerda vamos a volver al quinto espacio, ya, el quinto espacio no lo dibujé aquí yo, falta un poquito aquí. Vamos a volver al quinto espacio y vamos a poner nuestro dedo ahí, y la tercera cuerda va a ser nuestra guía. Entonces, voy a subir la cuarta cuerda, gradualmente, hasta encontrar la tonalidad. Ahí se está acercando, se está semejando. Ahí ya está, idéntica, suena idénticamente, bueno, creo, si me oído no me falla. Ya tendríamos, ¿cuántas cuerdas? Cuatro cuerda listas. Nos vemos en el próximo módulo. ¡Gracias!